Ahí estamos. Muy bien. El PDF de hoy. Vamos a compartir. Pantalla. Aquí. Muy bien. Acá tenemos el PDF de hoy. Medical Supplies and Tools. A ver si. Este es el tabaco. Por favor. Cualquier cosa. Bueno. Vamos a quedarnos con. Muy bien. Vamos a empezar por el título. Obviamente. Supplies. La palabra esta. Porque esta es parecida. Medical. Se ha dado cuenta que. Tiene que ver con lo médico. Todo lo relacionado. Al área médica. Entonces. Esto fue como adjetivo. Y a qué está calificando. Si es un adjetivo que hace referencia. Primero que nada. La palabra que marqué acá. Que es Supplies. Que es. Si uno lo busca en el diccionario. Va a aparecer. La palabra. Provisiones. ¿Sí? En realidad. Sería lo que ustedes llaman insumos. ¿Sí? Insumos. Todos los insumos que ustedes usan. Y o deberían usar. Cuando ustedes. Están haciendo. O estén haciendo su trabajo. Gaza. Apósitos. Todo. Cualquier tipo de insumo. ¿Sí? Y después también. Otra de las categorías. De las palabras que van a aparecer acá. Que es la palabra. Que quiere decir. Herramientas. O instrumental. Ustedes también. Aparte de insumos. Van a usar. O ya están usando. Desde que empezaron las prácticas. Quizás. Instrumental. Por ejemplo. El estetoscopio. Ya lo usan ustedes. ¿No? Muy bien. Más o menos. Ah. Más o menos. Bueno. No les dejan usar mucho. El estetoscopio. Ah. Claro. Bueno. Si quieren. Abran el micrófono. Si se puede. ¿No? No vayas a hacer cosas que yo escuche. Cosas que no tengan que escuchar. De fondo. No. Qué sé yo. Capaz que. Hay alguna situación que no está buena. Que se escuche en la grabación. Qué sé yo. Bueno. Así que bueno. para que haya una retroalimentación. Así que bueno, por eso el tema del micrófono. Bien. Entonces, Supplies, Insumos, Tools, Instrumental. ¿Sí? Bien. Se supone igual que ustedes deberían, o quizás el año que viene, ¿sí? Quizás el año que viene, cuando ya esté en el tercero. Ya les dejen usar el estetoscopio. Sobre todo porque capaz que si tienen que escucharle la respiración a una persona, o los latidos del corazón para ver qué onda, ¿no? Bueno, para ver cómo viene la mano con la persona, ¿no? Insumos, sí. Sí, seguramente eso ya lo maneja. Gaza, apósitos, jeringas, agujas, descartadores, todo eso. Bueno, entonces lo que tenemos acá es una lista de palabras que están aquí en negrita, que van en la columna de la izquierda de esta tabla, porque todas las palabras que están, los ítems que van acá a la izquierda, tienen su correspondiente descripción aquí a la derecha. ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo prioritariamente los nombres y lo que quieren decir. Si hay alguna duda sobre alguna de las definiciones, o todo eso, algunos ya se van a dar cuenta de que no va a ser necesaria la definición, pero bueno. Algunas son media raras, pero bueno. Tenemos la primera palabra. Otoscope. Otoscope. Es otoscopio. El otoscopio, no sé si alguna vez lo manejaron, no creo, porque capaz, si no le dejan usar el cetoscopio, menos el otoscopio, que lo tienen garroneado ahí en el servicio de otorrino. Aunque los médicos clínicos lo usan también. Así que bueno. El otoscopio viene del prefijo oto, que es oído, ¿sí? Y de el sufijo scopio, que es explorador, o instrumento para explorar. El otoscopio no es otra cosa que es lo que usa el médico clínico en una consulta o en una guardia o un otorrino, laryngólogo, para explorar el oído de la persona. Que generalmente trae una lamparita o linterna en la punta. Entonces, cuando uno va al servicio o a la guardia de otorrino, a ver si tenés un tapón de cera, a ver si tenés dolor de oído, ¿por qué? Capaz que está infectado el tímpano. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, le escuchamos, sí, le escuchamos. Capaz que, no, y aparte estaba saludando al nene de él. Hola, decíle, hola, soy Mateo, decíle. Es un chunoma, no le quiero. No quiero. Es un chunoma. No sé, le entendí, chunoma, no sé. Es lo único que le entendí. Bueno, no importa. Entonces, otoscope, otoscopio. Luego, tenemos la siguiente expresión, medicine cup. Bueno, esta palabra es transparente, medicine. Aparte de medicina, también se refiere al medicamento. Medicamento. La droga. medicamento se, espérenme, ¿cómo es? ¿Lo puede repetir, por favor? Medicine, es como si la primera I no se pronunciara. Medicine, y la E tampoco al final. Son muy pocas las palabras en inglés que se pronuncia, en donde la E se pronuncia. creo que ninguna o muy pocas porque vendrán de otro de otro origen, pero medicine es medicina o medicinas, si está escrito con mayúscula, es la carrera, ¿sí? Y si está escrito con minúscula, es un sinónimo de medicamento, pero también se lo puede traducir como medicamento, medicina o medicamento. Y la palabra cup, si la buscamos, el primer significado que nos sale es copa o vaso o, ¿cómo? Vaso, vaso. Vaso también, bueno, vaso es, este, sí, vaso es glass, pero digamos, la idea de la palabra, sí, es un recipiente para contener. Cup puede ser copa o taza. Entonces, si nosotros traducimos de copa o taza para medicamento, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, no, a primera vista no se nos viene a la cabeza qué insumo o qué instrumental o qué parte de un insumo puede ser algo así. Entonces, literalmente, no lo traducimos. Nosotros decimos que es medidor de medicamento, ¿qué es un medidor de medicamento? En su versión mini, y generalmente viene así ahora, antes había más grandes también, creo que debe seguir habiendo, el medidor de medicamento es lo que viene arriba de la mayoría de los jarabes, ¿no? Para que viene graduado, para que uno no se vaya de mambo con la dosis que toma o que le da a sus hijos, ¿no? O sea, o a quien le tenga que dar el jarabe, por decirlo de alguna manera. Hay medicamentos, por ejemplo, pediátricos que no vienen con eso, sino que vienen con la gerimita y uno le da porque hay chicos que le das eso y te tiran el coso por el aire. Bueno, y no sé ustedes cuando eran chiquitos y no lo hicieron, bueno, yo no, yo directamente le ponía cara fea a mi vieja y me lo tomó de pal porque yo le llegaba a hacer algo más que una cara fea a mi vieja y daba más vueltas que la calecita, yo a mi cuerpo de la cachetada que me daba. Ay, no. Sí, no, sí. Mi vieja era una virginiana muy, muy, muy virginiana. Muy debida que la he hecho. Entonces, la cosa es, eso, entonces, el pedido de medicamento es, por ejemplo, ese vasito, ¿no? Que trae los frascos de jarabe para ver 0,5, mililitros, un mililitro, un mililitro y medio, no más de un mililitro y medio, es una exageración que la dosis que te den sea más de un mililitro y medio, aunque hay algunos que dicen, ah, bueno, me tomo cada ocho horas y digo, doctor, bueno, me lo lleno hasta acá y se lo toman. Y dicen, después dicen, no sé, si son esos jarabes que te dan, ahora ya no tanto, pero antes, cuando, por ejemplo, venía la novalgina y se da, ahora no se da tanto como antes, pero antes era muy común la novalgina cuando levantaba fiebre, todo enseguida, mi vieja, en la heladera, la puerta de la heladera tenía una novalgina, ¿viste? tenía. Bueno, y, qué sé yo, entonces, bueno, te daba un sueño, eso tiene dipirona, la novalgina, y te da un sueño, una somnolencia, yo, eran las 10 de la noche y ya estaba en la cama cuando era chiquito, no era que me dormía a las 3 de la mañana, gente que, gente que conozco del barrio, que los pibes están despiertos hasta las 4 o 5 de la mañana, para ellos es como estar de día, ¿no? O sea, estamos hablando de nene chiquito, no estoy hablando de nene chiquito, bien, bueno, medidor de medicamento, bueno, ese medidor de medicamento para ver, a ver, hasta acá es lo que me dijo el doctor, hasta acá tome, ¿no? Bien. Bueno, al lado tenemos otra cosa que ustedes usan muy seguido, seguramente, siren, el siren, ahora igualmente muchos insumos vienen traducidos ya, en las cajas, pero, antes no era tan común, y depende de donde venga el insumo, algunos no vienen traducidos en la caja, lamentablemente, pero bueno, esta palabra es muy común dentro de los insumos, siren, ¿por qué? porque es la jeringa, no confundir, no me vengan a confundir cuando les tome el parcial, que me ponen jeringa cuando en realidad es aguja, y lo de aguja me ponen jeringa, bueno, no me digan que alguno de ustedes se ha confundido alguna vez, la jeringa no es la jeringa más la aguja, la jeringa es la pichicata sin la aguja, o sea, el tubito de plástico que viene con el pendorcho, que no me acuerdo cómo se llama, el pendorcho que sale así, y va a parar, entonces, bueno, esa es la jeringa, Siren, miren que, a mi se le ocurrió llamarme ahora, aparte no conozco el número, no gracias, bien, Siren, te llaman por todo, ahora sí, bueno, me llaman hasta, si estás, como dice el meme, si estás, si te sentís solo, desahuciado, sin compañía, todo, atrasate una cuota en lo que sea, te van a llamar todos los días, bueno, Siren, entonces, es la jeringa, no confundir con la aguja, porque miren, lo han hecho, años anteriores, me han puesto que Siren era la aguja, ¿no? Entonces, bueno, yo les decía, si la viera era su profesora de práctica, bueno, Siren, jeringa, al lado tenemos esto que es muy parecido en español, es una palabra muy transparente, stethoscope, stethoscope, que es el estetoscopio, eso que yo le dije, que bueno, yo creía que ya lo, ya lo manejaban, los veía ustedes con el ambo, con el estetoscopio acá, todo muy lindo, como generalmente los usan las enfermeras que ya están trabajando, ¿no? O sea, pero bueno, qué sé yo, capaz que piensan que, ok, no valen, no valen 200 pesos, no valen 300 pesos los estetoscopios, no sé si averiguaron, demasiado caro, capaz que por eso no quieren que los manipulen, capaz que piensan que no, en un descuido, pero hay uno que ya es, ah no, el estetoscopio no es, es el manguito, ah, últimamente hay que parece con rueditas, antes no tenían eso, no, cada uno, cada uno tenía su equipo de, ¿cómo se dice? para tomar la depresión, claro, bueno, yo vi primero eso, pero después, este año que fui a prácticas, vi que cada uno, el manguito, lo tienen como especie de carrito, y nada más, y bueno, sí, raro, para prevenir, eso, también, o si no, el digital también, también el digital, ese es el tensiómetro, lo que decimos, ¿no? o el estetoscopio, no, el tensiómetro, el tensión, hay tres tipos de tensiómetro, tenés el analógico común, el que, toda la vida, que existió lo primero, que era, con la bomba, y el medidor, con el mercurio, iba, subía y bajaba, ese es el analógico, después, llegó el digital, el digital, y después, también, salió el, el híbrido, el que es, tiene, la pantalla digital, para poner acá, todo, pero, tiene, la bomba, no es la bomba automática, como tiene, es totalmente digital, ¿por qué, le hicieron así? Porque, en cuanto, no, no tenés ningún, que os cubierto, no tenés ningún lugar, donde comprar una pila, si te acaba la pila, no se puede, inflar, no se puede, dar aire automáticamente, no te podés tomar la presión, o no podés tomar la presión, en medio de la madrugada, salvo que vivas al lado, de un open 25, o, o algo de eso, entonces, bueno, por eso sacaron, el que tiene, este, la bomba, como el analógico, o sea, es una mezcla, igualmente, le pregunto, yo, a todos los médicos, que le pregunto, el 90% de los médicos, 9 de cada 10 médicos, me dicen, no, prefiero el analógico, no, no me confío del digital, bueno, estetoscopio, entonces, estetoscopio, muy bien, y acá tenemos, estas hermosas tijeras, que ustedes las habrán visto, también, supongo que ya las manejaron, vamos a, ver esta expresión, traduciendo primero, la palabra que está, al final, que es, scissors, scissors, quiere decir tijera, nosotros le decimos tijera, lo de la Real Academia dice, que se debe decir tijeras, pero aceptan tijeras, o acá, en el Río de la Plata, es, pasame la tijera, no pasame las tijeras, porque si no, te dan dos tijeras, o sea, no, para nosotros es tijera, sin la S, en España es las tijeras, en otro país, también quizá le digan tijeras, para nosotros, tijera, ¿no? bien, tijera, y, dandich, que es otra de las palabras que tenemos acá abajo también, que es un insumo, dandich, dandich es, el vendaje, la venda, la venda, mejor dicho, la venda, ¿sí? Díganme que ya manipularon vendaje, no me digan que no, los dejaron manipular venta, ¿eh? No. Bueno. No. ¿Yo? No, no. ¿Vieron el emoji que tiene el cierre acá? Bueno. No, todavía no. Nada. Bueno, esperemos que el tercero, sí, el tercero ya. Más allá de que el segundo año es el fundamental, porque el tercero se ocupa más de neo, o de neonatología, pediatría, todo, pero el segundo es fundamental, todo lo que ven. Pero bueno. Entonces, tijeras, scissors, y dandich, vendaje. Son esas tijeras especiales para las vendas, no sé si la vieron alguna vez, que son como en ángulo. ¿Para qué sirve? Para los que son, para las personas como yo, que tenemos menos presión que cuando se corta la, tenemos menos presión que un muerto. O sea, entonces, yo, llego a agarrar esas, esas, por ejemplo, yo tendría problemas. Yo corto, con la común, y capaz que justo, hola, ¿cómo estás? Fra. O sea, entonces, para gente como yo, un tipo, de apellido Lister, se le ocurrió, ah, vamos a hacer así para evitar posibles accidentes, al momento de cortar los vendajes. Por lo que sea, ¿sí? por el pulso, como pasa a mí, del, del enfermero, de la enfermera, o del médico, cuando, hay médicos que, se copan y cortan, hacen curaciones, he conocido uno de 50, que se copan y hacen las curaciones. Los médicos. Pero la mayoría, eh, doctor, necesitamos una curación. Ah, te llamo a un enfermero. Está bien, pero si lo puede hacer él, porque no, pero la mayoría es como que, le rehuye. Aunque lo saben hacer, obviamente, pero bueno. Entonces, las tijeras de Lister, ustedes ponen en el navegador, para buscar por, eh, imágenes de Google, y van a ver, si es que no las conocen, eh, que tienen, a ver, yo voy a poner, tijera, o tijeras, de Lister. Está en pausa, el compartir pantalla, porque cambie de, por eso. Imágenes, bueno, a ver, acá. Hay una, en Mercado Libre. A ver, ¿cuánto está? 780 pesos, de 14 centímetros y medio. Está chiquito. Entonces, vamos a compartir pantalla. vamos a compartir, ahora sí. Fíjense, ¿la ven a la tijera ahí? Bueno, ven que, tienen cierto chanfleado, esa, bueno, esa está abierta igual, ven que está abierta, pero tiene ese ángulo, de, 160, no sé, de acuerdo a como uno lo vea, entonces, y fíjense que la punta es redondeada, también. ¿Sí? Es a prueba de, gente como yo, por ejemplo, como les dije, ¿no? me distraigo con lo que sea, por eso, por eso yo nunca aprendí a manejar, también, aparte que no me gusta manejar, no sé si ustedes saben manejar, auto, yo, nunca aprendí a manejar, porque gracias a mi decisión, por lo menos, siete personas, han mantenido su vida. Este, porque, yo soy el que va, algún, no sé si alguna vez viajaron con alguien, que está manejando así, y en vez de seguir mirando para adelante, que no te deberías distraer cuando vas manejando, ¿qué haces, hermosa? Bueno, cosas así, ¿no? Bueno, eso no se tiene que hacer. Bueno, con la tijera pasa lo mismo, no te tenés que distraer, no te deberías distraer, cuando estás cortando, un tendaje, porque si no, le terminás haciendo, una herida, más, a la que ya, se terminó de curar, o se está, tratando de que cure, ¿no? De que cierre. Bueno. Muy bien. Vamos a, volver al, documento, luego de esto, ahí está. Bueno, entonces, cuando llevamos 38 minutos, dentro de, dentro de unos minutos, vamos a entrar, salir y entrar de vuelta, ¿sí? Bueno. Estas tijeras, como les dije, se llaman, tijeras de Lister, Lister, en mayúscula, porque es el que las patentó. Salud. Bueno. Luego, acá sí tenemos, la palabra aguja, needle, needle, que es cualquier tipo de aguja, o sea, si la, agarramos sola, la palabra needle, es aguja, cualquier tipo de aguja, ¿sí? hasta la de coser. Pero, tenemos, adelante, la palabra, hypodermic, hypodermic, hipodermica, la famosa aguja, hipodermica, ¿por qué es hipodermica? Hipo, quiere decir, por debajo, y dérmica, quiere decir, de la piel, ¿sí? Así que bueno, tiempo restante de la reunión, nueve minutos, ah bueno, me dejaron estar un poquito, entonces, aguja hipodermica, hypodermic, needle, ¿sí? ¿Tiene alguna diferencia, con la aguja común, la hipodermica? ¿Tiene alguna diferencia? ¿Tiene alguna diferencia? Pero bueno, tenemos al lado, de la hipodermica, ustedes saben que, hay varias posiciones, para poner, una aguja, de acuerdo al ángulo, a veces es así, bueno, acá no se ve, pero bueno, a veces es así, a veces es así, a veces es así, a veces es directamente, a 90 grados, así, y después tenés, como la que me puso a mí, la primer dosis, de la Sinopharm, y dice, hola, poné el brazo así, flojito, fa, y esto, y directamente, o sea, parecía que me quería, no se trata de clavar, se trata de poner, así, claro, parecía que, no sé, estaría vengando, no sé, tendría un trauma con el marido, con el novio, entonces, proyectaba el trauma, acá, no, bueno, qué sé yo, así que bueno, hipodérmica, cuánto, ocho minutos, bien, al lado, otra palabra transparente, muy similar, sí, a la de español, salmómicha, salmómicha, el famoso, y nunca bien ponderado, termómetro, que, hay más aceptación, con los termómetros, digitales, entre los médicos, que con, los tensiómetros, digitales, pero, sigue habiendo médicos, que prefieren, los termómetros, comunes de mercurio, y no los digitales, hay médicos, que prefieren, en todo lo que es, este termómetro, prefieren digital, a mí me da lo mismo, pero dicen, que no son tan precisos, los digitales, salvo que sea muy caro, entonces, para que justifique, lo que pagaste, pero bueno, y si no vas a 11, te conseguís, un termómetro chino, que eso no sé, capaz que tenés 37, y te salta 39, o 40, al lado, del termómetro, elastic, la palabra elastic, como adjetivo, es transparente, porque en español, elástico, o elástica, y qué es lo que es, elástico, o elástica, la palabra, que quiere decir, cinta, nosotros no le decimos, cinta elástica, vamos a la farmacia, le decimos, me das una cinta, cinta que, cuando queremos, una cinta, para pegar una gasa, por ejemplo, como le decimos, cinta, cinta adhesiva, cinta adhesiva, sí, también se le dice así, a la que se usa, como insumo, en el hospital, en la clínica, cinta adhesiva, puede ser, generalmente, ahora te venden, directamente, ni te preguntan, ni te dan la cinta, adhesiva, hipoalergénica, sí, y microporosa, te dicen, en micropor, está bien, no te pregunté, pero, está bueno saber, sobre todo, para que pueda respirar, un poquito, lo que, para mí está buenísimo, que sea hipoalergénica, porque si no, me la saco, y ya, me agarra alergia, me broto todo, por la alergia mía, que tengo en la piel, así que bueno, no sé si le importará a alguien, pero yo lo digo, como digo, ya abajo, tendría que poner el cartelito, en el video, a nadie le importa, cuando estoy diciendo esto, la canción, no, cinta adhesiva, entonces, elastic tape, forceps, forceps, que, cosa, el forceps, es algo, que ya directamente, yo creo, no sé si se, para mí, ya está obsoleto, pero no sé si se sigue usando, no me sorprendan diciendo, que se sigue usando el forceps, ¿hay gente que sigue haciendo por forceps? Tiene que ser un caso muy especial, ¿eh? Muy, en las provincias se usa, es un riesgo terrible, ¿eh? Sí, se sigue usando, lamentablemente, yo antes, yo lo veo al doctor, yo marido de mi, de mi esposa, o novio, de mi, novio, de lo que sea, estoy ahí, doctor, denme su nombre, apellido, matrícula, todos, y vamos a ver el forceps, ¿cuánta gente, nacida por forceps, después tuvo problemas de retraso madurativo, problemas neurológicos, problemas cognitivos, menos de medio segundo, que se corta la circulación en la venita, de la cabeza del bebé, que aparte es tan delicada, y bueno, se corta la circulación, se corta el oxígeno, y después vuelve, obviamente, cuando lo saca, pero, han pasado, después quedan con secuelas, esa es la joda. Bueno, forceps, en español es igual, pero con acento en la O, el forceps, es una especie de pinza, para quienes no la vieron, es una especie de pinza que se usa para los partos, antes se sacaba, la cabeza del bebé se saca hacia afuera, como si estuviéramos sacando, no sé, algo, un objeto, así hacia afuera, y vos decís, bueno, se sigue usando, hay muchos aspectos de la medicina, como yo le dije una vez a un doctor, me vino para, no quiero decir la palabra, me dijo, pero al final, en muchos aspectos de la medicina, estamos en el 2020, era 2020 todavía, estamos en el 2020, y todavía estamos en el medio ego, le digo, o sea, qué cosa, ni hablemos de odontología, que es donde más estamos en el medio ego, pero bueno, y cirugía no me gusta hablar tampoco, pero bueno, bueno, forceps, en español sería con acento, en la O, y bueno, y antes de, retirarnos, y después volver a entrar, vamos con esta, que es muy parecida, la palabra al español, antiseptic, antiseptic, es el famoso antiséptico, famoso antiséptico, tan necesario, tan necesario, para, tener siempre a mano, cuando tenemos que limpiar una herida, desinfectar, etcétera, 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 bueno, vamos a salir de la reunión, vamos a salir de la reunión, y volvemos a entrar, y volvemos a entrar, sí, y todo proceso, vamos saliendo, y volvemos a entrar, y volvemos a entrar, etcétera, y, 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 Gracias.